entonces siguiendo con la materia estamos expresando F' ya espero haber explicado bien lo que es el concepto de min término y ya vimos de que podemos expresar cualquier tabla de la verdad como una sumatoria min términos ya vimos que un min término, toda la explicación contiene las cuatro entradas, negar y sin negar es un producto B que genera un uno específico, entonces agregamos todos los unos que requerimos, ¿está bien? Sí, eso es terriblemente incómodo de poner porque si le dicen póngalo como sumatoria min términos hay que ponerte a hacer todo ese asunto, entonces hay otra manera de expresarlo que es literalmente como sumatoria min términos una manera en que usted puede decir este min término milagro lo puedes expresar de esta manera o una manera simplificada M1, y usted ya sabe que M1 min término 1, para cuatro entradas siempre, siempre, siempre porque eso es una forma canónica una forma estándar va a ser A negado B negado C negado D esto es estándar siempre, siempre no hay ningún otro escenario que un min término 1 para cuatro entradas sea distinto entonces si ya es esa información que se sabe esto es más sencillo de poner que F' es el min término 1 más min término 2 más min término 3 más min término 9 más min término 10 más min término 11 más min término 12 más min término 13 más min término 14 más min término 15 es lo mismo solo que igual es incómodo poner el más min término ta 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 pero es igual esto nos está dando la misma información usted puede llegar a expresar esa información de una manera más compacta como una sumatoria min término es F' es igual a la sumatoria de M minúscula los min términos que vamos a poner 1 2 3 porque puse min término ah ese es 9 si es 9 son 4 muy bien si mi letra tiene oportunidad de mejor de tener razón muy bien 9 10 11 12 13 14 y 15 a lo que yo quiero llegar a este punto este mal milagro es que esto es esta tabla de la verdad en la misma información la podemos sacar de una manera muy sencilla que esto y en la misma información lo podemos sacar de una manera muy sencilla de esto y en la misma información lo podemos sacar de una manera sencilla que esto son 4 maneras diferentes de representar exactamente lo mismo de acuerdo entonces la pregunta que le hago al primer Roberto de la lista es si para un problema o un circuito que tiene 3 variables de entrada el min término 1 es igual para un problema un circuito que tiene 4 variables de entrada correcto no es lo mismo no es lo mismo porque por ejemplo si tuviéramos un circuito que es ABC el min término 1 M1 es A negado B negado C vean de que entonces el min término varía dependiendo la cantidad de entradas que tengamos por eso es que a la hora que ustedes expresan esto como sumatoria de min términos tienen que decir F' en términos de ABCD decir cuántas entradas tiene el circuito porque por ejemplo puede ser un circuito que tiene estos mismos min términos pero tiene 6 entradas entonces los min términos son muy distintos ¿me explico Milagro? más o menos ok de manera simplificada es siempre que exprese algo como sumatoria en min términos por ejemplo la salida de F' ponga entre paréntesis las entradas listelas esto es F' en términos de ABCD eso es en concepto lo que tienes que hacer la razón de fondo estimada Milagro es tener dos circuitos exactamente o sea un circuito que tiene cuatro entradas ABCD y otro que tiene tres entradas ABC el min término uno para este primer circuito es A negado B negado C negado D el min término uno para este circuito es A negado B negado C es cero cero uno lo sacamos de la misma manera anterior si usted nada más pone F es la sumatoria en min término uno no no sabemos F cuántas entradas tiene entonces sería pasearlo y resulta que F era tenía A B C D E F entradas entonces el min término uno realmente era A negado B negado C negado D negado E negado F ves que el min término varía según la cantidad de entradas que tiene ¿me sigues ahí? bien ¿cómo lo ves? Kaling fácil ¿verdad? entonces tenemos tenemos eso eso por ahí ¿verdad?